Varios son los productos de la canasta familiar que sufrieron alzas en los precios desde finales del año pasado, de acuerdo con informaciones dadas por comerciantes de esta ciudad. Mira, lo que ha sucedido es lo siguiente, en el mes de diciembre, a eso a partir del día 15 de diciembre, o antes sí, no podía ser, todos los productos de la canasta familiar experimentaron alzas muy altas. Por ejemplo, el arroz, ese experimentó un alza entre 2 y 250 pesos el saco de 125 libras, eso sigue igual. Los aceites siguen iguales, o sea, los precios que tenían en diciembre. Lo que ha disminuido un poco son los rubros, por ejemplo, la papa, que se estaba comprando a 75 pesos el kilo salía, para vendérsela al consumidor, y ya ha comenzado a descender de alta por 40 en kilos. En tanto que a principios de este año, otros han bajado de precio. Podría decirte que a finales del 2017 experimentamos un alza en muchos productos de la canasta familiar, como es el caso de los productos que provienen de la ganadería, como la papa, como la cebolla, el ajo. Estamos viendo que a mediados de este mes de enero, que está iniciando el año, esos precios comienzan a disminuir un poquito. Estamos viendo como el azúcar ya se está comenzando a ver un poquito más económica, y estamos viendo también una rebaja muy considerable en lo que son los huevos. Hace aproximadamente 2 o 3 días, el millar de huevos bajó aproximadamente 500 pesos de granja. Para NTN, Joanny Cordero.